Así que comentanos un poco, Daniel, que estás viendo últimamente. Nosotros en el hospital de urgencia vemos la parte toxicológica, las partes de intoxicaciones, tanto intoxicaciones por diferentes plaguicidas, donde más o menos participamos en 300 intoxicaciones anuales, de las cuales el 90% te diría que son intentos de suicidio con plaguicidas, de todo, cualquiera. Y los más problemáticos dentro de esto son los órganos fosforados, que al médico eso lo complica bastante. Y después, bueno, sí, los piretroides en segundo lugar y, bueno, después los otros como lifosato y todos los demás. Pero, bueno, son intoxicaciones desde el punto de vista agudo y, bueno, después se les hace el seguimiento en forma crónica, pero, bueno, es problemático ese tipo de intoxicaciones y más con intentos de suicidio con dosis altas. ¿Y se dan casos de malas aplicaciones o aplicaciones sobre campos o son los menos? No, eso tenemos un 1% del campo. Nosotros tenemos registrados, o sea, intoxicaciones, el mayor problema de las intoxicaciones es domiciliario. La gran parte de las intoxicaciones que vemos son del tipo domiciliario, donde se aplica mal, se aplica en grandes cantidades y no se respeta periodo. Entonces, si vos, desgraciadamente, tenés una mujer o un marido que es fóbico a los bichos, tira un frasco de rey por día. Entonces, eso es una cantidad de plaguicidas mucho más alta que la que hay en el campo. Y en el campo, lo que se ven, bueno, sí, se pueden ver intoxicaciones por mala aplicación, porque estando un ingeniero de por medio, las aplicaciones tienen que ser correctas. La ley nuestra en Córdoba es muy problemática con respecto a eso, se está respetando la ley, por lo tanto, las aplicaciones son bastante controladas. Y, bueno, a veces las aplicaciones no son controladas y, bueno, generan intoxicaciones tanto en la gente que la aplica como en la gente de los alrededores. Y, además, me decías que hay casos, muchos casos de droga, ¿no? Que, o sea, que si usted, ¿qué porcentaje ocupa el tema de la droga con el tema de los intentos de suicidio para los químicos? No, no, bueno, a ver, el tema de la droga es un tema importante desde el punto de vista de nosotros. Nosotros tenemos, por fin de semana, en el hospital entran más o menos unos 30, 40 personas, chicos jóvenes con intoxicaciones alcohólicas y con diferentes tipos de drogas, un policonsumo. Eso, no, eso ya es una epidemia, ¿no? Lo del plaguicida no tiene nada que ver con eso. Bueno, muchas gracias por sus palabras y los estaremos consultando ante cualquier tema de la materia. Con mucho gusto, un gusto estar acá con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!